Características físicas. Los hamsters suelen ser pequeños, con cuerpos redondos y patas cortas. Tienen pelaje suave que puede variar en color, desde tonos marrones y grises hasta blancos y negros. Una de las características más distintivas de los hamsters son sus grandes mejillas extensibles, que utilizan para transportar comida y materiales para construir sus nidos. Visita la web hamsterpikapika.com y allí encontraréis todo lo necesario para aprender sobre estas pequeñas mascotas. Espero que os haya servido de ayuda, que tengáis un magnífico día.